Fuimos a comer con nuestras parejas y nuestros niños y en la entrada el camarero salió a decirnos que allí no podíamos comer, allí no servían a gitanos. L'antigitanismo es una cosa que siempre ha existido y hoy en día te hacen la discriminación no indirecta, que es decir no, te truquen por teléfono y te dicen no es lo que buscábamos o no cumplegues los requisitos. Cuando ya entras dentro del entorno escolar, pues los profes, tus compañeros, van a decir que es una gitana, no creemos que llegara tan lejos. Llavors, clar, són coses que no són bones ni són agradables, però se les esperem perquè de petits se les ensenyen. Al final se trata de que nuestra vida acaba condicionada por el hecho de ser, y eso es lo intolerable. Gracias por ver el video.